¿Qué tal, Paola? Muy buenas tardes. Hemos llegado a la peor pista de Lima. Así ha sido bautizada la avenida Flor de Amancaes en el RIMAC, puesto que tú puedes ver las lamentables condiciones en las que se encuentra esta avenida. Quienes los vecinos nos comentan viven hace más de 30 años. Bueno, pues, las obras para realizar pistas y veredas competen, por supuesto, al municipio del RIMAC. Sin embargo, el alcalde, Néstor de la Rosa, ha declarado su municipio que necesita una ayuda económica. Un salvavidas le ha pedido al Ejecutivo para poder realizar este tipo de obras y otras más. Vamos a conversar con él para que nos detalle por qué es que su distrito está en esta situación precaria. Muy buenas tardes. Paolo, muy buenas tardes. Bueno, acá lo real es matemática básica. Los egresos son mayores a los ingresos. Por más maravillas que puede uno hacer como alcalde, no puede lograr. Es un histórico aquí en el RIMAC, no solamente a gestión de las que vienen. Tú lo que recaudas contra lo que gastas, no te alcanza. Eso se llama, pues, insolvencia o quiebra financiera. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Un trato igualitario, como es con todos los distritos a nivel nacional, a través del FONCOMUN. El RIMAC recibe el peor FONCOMUN de la capital. Lo que, por ejemplo, nosotros exigimos es así. O sea, nosotros nos dan 10 millones para FONCOMUN al año 2023. ¿Por qué a Lima, cercado, le das 200 millones? O sea, nosotros nos dan 10 millones porque a Puente de Piedra es 80 o 100 millones. O sea, no es justo. Eso es lo que justo venimos exigiendo. Esta obra que estamos acá, Piste de Flor de Mancaes, es 1.1 kilómetros, tiene un presupuesto de algo de 8 o 9 millones. ¿Con qué recursos podemos hacer si no alcanza? Las asignaciones presupuestales son mínimas. Y segundo, los vecinos de 10 te tributan 2 acá. No puedes exigirle porque en sí no le das, no le das, pues, un trato igual, no le das unas pistas, no le das unas veredas, que lo que buscan ya exige. Es por eso, pues, nosotros ya hemos presentado ante diversos organismos públicos, hemos tenido ya derivado también a la señora Mieva, señora Presidenta de la República, que se ha comprometido la asignación presupuestal para ellos. Estamos próximos, Dios, mediante este mes, el próximo estaría teniendo buenas noticias con respecto a Flor de Mancaes, muy en particular. Así también que el señor Ministro de Economía ya se ha ido al Congreso de la República derivando del proyecto de ley 7752, por lo cual está pidiendo, pues, la posibilidad de un rescate financiero, un salvaguard, una salvavidas para lo que es el RIMA, entre otros distritos que están declarados en emergencia o en insolvencia financiera. Estamos viendo acá, Pablo, mira, esta es la realidad de Flor de Mancaes. Esta es la realidad de Flor de Mancaes. ¿Cuánto le están otorgando en estos momentos el Fondo Común y cuánto es lo que usted está solicitando? Nosotros tenemos para un poco hacer un equilibrio fiscal, porque soy economista, necesitamos de 10 subir por lo menos a 40 bienes el Fondo Común, porque lo necesita. Acá hay bastante pobreza, acá hay bastante necesidad. No es justo que el dinero de todos esté mal distribuido, porque, por ejemplo, Pablo, puntual nomás, puntual porque los mil dos son horas de la televisión. El 2024 nos han designado para lo que es seguridad ciudadana 174 mil soles. Para Comas le ando 20 millones. Por ejemplo, el alcalde dice voy a comprar 40 unidades vehiculares, pero debe decir gracias Perú porque es con la plata de todos los peruanos. O dice va a contratar mil serenos, debe decir gracias Perú porque es con la plata de todos los peruanos. Yo no estoy en contra de que le den. Lo que estoy exigiendo es que debe ser igualitario. A nosotros debe de dar para unidades vehiculares. Tenemos todos listos cuatro unidades vehiculares para ser patriarcas, más de 250 mil habitantes. No es justo. Nosotros requerimos tener serenos, que el gobierno nos asiste para serenos, así como está asistiendo a Comas a otros distritos, con la plata de todos los peruanos, que es la plata de los que recao del Perú. Yo por ahí finalizando alcalde, usted está pidiendo que con común pase de 10 a 40 millones para el próximo año 2025, pero para este año se está pidiendo también... El salvavidas financiero, el salvavidas financiero, el salvavidas que estimamos, debe de ser de unos 70 a 100 millones mínimo para común. Por ejemplo, mire, el día de hoy, Paolo, debo 6, 7 meses de limpieza pública, la contrata, son cerca de 6, 7 millones. Constantemente el relleno sanitario nos para cerrando porque no sabemos o pagamos a los serenados o pagamos limpieza pública. Es complicado. Con esta información desde RIMA, nosotros damos paso a estudio.